El proyecto municipal La Vija de la provincia Sánchez Ramírez fue detenido por la Policía Nacional, el nombrado Wilden Fronti, de 34 años de edad, quien es acusado por los padres de una menor de haber abusado sexualmente de la infante, hecho en el que dicen haberlo sorprendido infraganti. La detención se produjo en el sector Los Cocos de la referida localidad y se espera que en las próximas horas a la menor le sean practicados los exámenes correspondientes para certificar la versión de sus padres. Tanto el acusado como la familia denunciante son procedentes de la vecina República de Haití.